Un paraíso de verdor esquina Esquina El río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná Como creyéndote de sal Esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales y el parco todos esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina Donde me estalla el corazón Esquina Donde mi infancia se quedó Esquina Para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz Esquina Soy la semilla de tu piel donde mis padres una vez Por caro mil razón de ser Esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales y el parco todos esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina La cara sucia y la sandía Los carnavales y el parco todos esquina Los pescadores y Santa Rita Que desde el cielo te bendice esquina Que desde el cielo te bendice esquina No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para tradiciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para tradiciarte y besarte Y hacerte mía Nena Eres la luz de mis ojos Quiero amarte Quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres Para sentirte Y entregarme Nena Eres la luz de mis ojos Quiero amarte Quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres Para sentirte Y entregarme No puedo olvidar Los momentos brechos que pudimos pasar Nena No puedo esperar En el momento que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para tradiciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para tradiciarte y besarte Y hacerte mía A mi frente Ya conoces este ritmo Claro Y lápiz Ya cuando me extrañas y me deseas Cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas Cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero Al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte Expresarte lo que siento No te saco de acá adentro No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Te has sufrido Has sufrido Has sufrido Tanto He vivido Engaños Mi amor Estás llorando Necesito Tenerte a mi lado Tú has sufrido Tanto He vivido Engaños Mi amor Estás llorando Necesito Tenerte a mi lado No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte Y besarte Y hacerte mía Yo quiero sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte Y besarte Y hacerte mía Mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Nena Nena No puedo esperar, en el momento que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía A mi frente Ya conoces este ritmo, claro, y látice Te pongo extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero, al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento No te saco de acá adentro No puedo olvidarte, no puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte, y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Cuarta fiesta tradicional de la torta Carasucia 29 de noviembre, en la explanada alta del puerto local Conjuntos musicales Elección de reinas Exposición y mucho más Auspicia Municipalidad de Esquina Y de sangre en sus calles Que de niña corría Me sumerjo en sus ríos Ríos de agua bendita Cuando abro los ojos A esta vida distinta Me asila el recuerdo De su siesta encendida Y la distancia se vuelve La mayor cercanía Un recuerdo de a poco Que en mi ser cubre vida A pesar de ser parte Esta ciudad crecida Que adentro al vestigio De mi provincia La vida distinta In el regazo de tu paz Esquina Soy la sentida y tu viento de mis padres una vez Por mi razón es en mi esquina La cara es tu cuchillo, me has clavado Y es muy profunda la herida Pero esta lima, la suerte que me dejas de comida Hay amores que matan, hay amores que mienten Hay amores que sanan Hay una agrupación de la cual forma parte Vamos a recibir a esta agrupación Para que celebre el Sabucay Para que el río Caliente y el pueblo de China Sean testigos de la fiesta de la torta carasucia Aquí está ¡Cante de ley! 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 Me matizó Santa Hislita Tierra amada, guarda el deseo de chichatas A la sucia gurizada Si tienes alguna muerte, el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si la estrella es en tu voz, y no sabes dónde fue Si se va haciendo las ruedas, te voy a visitar Toma tu nada, si me echamos a ver Siempre te veo rato, yo te sigo por todo el baile Mi guaynita canvapora, hace tiempo de me escapar Te aturdieron, maldito rap, te grité pero no escuchaste Lo que yo te quería dar Dejaste, 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 dejaste Dejaste, 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 dejaste Que te tengo chanta El señor Hugo Flores Para Villanueva, nació de mi alma triste Este fiel lamento que hoy lloró en mi chámame Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre Envuelta en el polvo suave y dormido del gutapé